Ver en este europeo porque recordemos que durante la fase de la clasificación en gimnastas que con tres aparatos podían llegar a colocarse entre las 24 primeras y llegar a esta final de la general y este es uno de los casos, así que vemos el ejercicio de aro por primera vez en este campeonato de Europa. ¡Gracias! 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 Si es que esta gimnasta hace con el aparato lo que quiere, ¿eh? Cristina no está muy contenta, es entrenadora con...